Gracias a la Secretaría de Cultura que me rebancó en esta temporada, mi primera temporada acá en Nono. Muchas gracias. Hoy va a ser mi última función acá en Nono. Fueron testigos de mi última función en Nono 2012. Agradecidísimo de este hermoso lugar. Estoy viviendo en las calles acá al lado. Un hermoso lugar también. Así que muchísimas gracias. Me voy a despedir arrojando tres triples mortales hacia las alturas de esta plaza. Lo voy a repetir en inglés porque hay gente turista. Ahora esto es Free and Torch. Vuelve en la calle en la plaza en Nono. Triple Mortal Kombat. Si el número sale bien, aplaudan, griten y chiflen. Si el número sale mal, empiecen a escupir y así me apagan. But. Be. Ero. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡El Palabarista! ¡Fudo! Típico final hippie.